Música Música Esta reunión bilateral está compartiendo con nosotros algunos de los aspectos de las acciones más importantes que se están llevando a cabo sobre la marisposa monarca. Y ahorita uno de los representantes está haciendo algunos comentarios. Y las instrucciones que ha dado el secretario, el ingeniero Rafael Maquiano Alamán, justamente de poder hacer acciones coordinadas. Y en ese sentido ya se tiene el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque como bien lo señalas, durante la travesía que hace la mariposa, nos cruza muchas carreteras, muchos caminos, se enfrenta a esos riesgos, que la mariposa monarca logró resistir justamente los impactos y como venía el huracán Patricia, los frentes fríos que se presentaron. Es capaz de superar justamente situaciones climatológicas muy severas. Es capaz de resistir hasta menos cuatro grados de estrategia permanente para evitar la tabla ilegal. Porque al final de cuentas los fenómenos climatológicos a lo mejor no los podemos controlar. Pero si controlamos estos dos amenazas en los dos extremos del hábitat, vamos sin duda a ayudar a la mariposa que se adapte a estos cambios climatológicos. Para México es un gran paso y yo creo que es un anuncio muy, muy importante. Es de verdad, nosotros tenemos la fortuna de tener esta especie que llega, que es realmente un milagro de la naturaleza. Yo diría que está mandando un mensaje muy importante de cómo realmente tenemos que convivir cada vez más con la naturaleza, saber cómo protegerla, protegerla. Nuestra mayor riqueza es, yo diría que el capital natural que tenemos. En ese sentido, esto es un mensaje al mundo de cómo estas alas, este insecto que pesa menos de un gramo, realmente ha movido los esfuerzos de tres países para su conservación, mandando un mensaje al mundo entero y sobre todo moviendo muchos corazones. Entonces, estamos confiados, estamos seguros que entre más gente pueda conocer esta maravilla de la naturaleza, esta magia que tenemos la fortuna de tener, pues en esa medida también nos van a poder ayudar mucho más para su protección, para su conservación. Bueno, yo diría que sobre todo el compromiso de proteger lo que es los santuarios, proteger el área, proteger esta área. Ahora, se decretó, bueno, se descubrió la ruta migratoria, se descubrió hace 40 años. La próxima vez se recibió la ruta migratoria que hacía la mariposa monarca. Y fue hace poco más de 15 años, este año cumple 16, que se decretó ya la reserva de la diosa de la mariposa monarca. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el compromiso y esto es una muestra de cómo se ha logrado proteger de manera importante los santuarios y el área, es decir, los bosques de Ollamel, son estos árboles que llegan a reposar la mariposa monarca. Entonces, se ha logrado proteger los santuarios, es decir, a donde llega a hibernar. Entonces, ese es el compromiso de nosotros, que podamos proteger lo que es la caza de las mariposas durante estos meses. Y es el que estamos dando a conocer, porque esta temporada fue más de tres veces la anterior. Y como ya vemos, es una tendencia a la alza muy positiva para poder alcanzar la meta que tenemos en el país. ¡Suscríbete al canal!